Joy Boy en el mundo de One Piece teóricamente es Jesucristo, es que si nos ponemos a evaluar de alguna manera la historia de Joy Boy, encontraremos muchas cosas que se parecen, demasiados paralelismos con el cristianismo, vamos a hablar esto, Joy Boy es Jesús. Amigos míos, no se violenten, no se violenten porque esa teoría tiene muchas cosas de verdad, mientras te describo este video te vas a dar cuenta que hay detalles que Ichiro da pozo en la historia de Joy Boy que tienen realmente mucho sentido con lo que estoy pregonando, y es que realmente creo que Joy Boy es de alguna manera la representación de Jesús en el mundo de One Piece y es que ciertamente Ichiro da hace muchas referencias, paralelismos y ciertamente está influenciado por diferentes religiones, diferentes relatos, mitologías, novelas por supuesto, literatura en general y de alguna manera yo pienso que Joy Boy es Jesús dentro del mundo de One Piece. Y es que vamos a empezar poderosamente, yo creo que Joy Boy es un gigante, es un gigante y no cualquier gigante, sino que es un carpintero, un carpintero como ciertamente Jesús, esa era la profesión de él. Bueno, de hecho yo pienso que es más como Franky, que ciertamente es un carpintero y tiene las facultades de crear barcos aventajados, sin embargo también tiene el conocimiento y la inventiva que se podría semejar incluso a Vegapunk, porque Franky ha creado mechas y ha creado cosas mucho más poderosas, incluso tiene los rayos, los láseres que el mismo Vegapunk sintetizó de la fruta del diablo de Kizaru, entonces yo creo que Joy Boy de alguna manera puede ser carpintero, pero del estilo y la vertiente de Franky, que tiene más conocimientos. En primera instancia tengo que justificar por qué es un gigante, no? Bueno, de alguna manera certificamos que en Marijoa hay un sombrero que es gigante y esa es la base fundamental de pregonar esto. Aparte ha habido robots que han atacado Marijoa, de hecho lo atacaron hace 200 años y Vegapunk tiene en su poder ese robot, nuevamente puede ser una de las invenciones o creaciones de Joy Boy, que hace 200 años de alguna manera obtuvo energía y pudo atacar Marijoa. Lo cierto es que aunque mucha gente no lo tome en cuenta, la gigantificación es importantísimo en el mundo de One Piece, lo ha referenciado en el arco de Pong Hazard que la marina y el gobierno mundial tiene una obsesión poderosísima por la gigantificación. Y yo creo que tiene que ser mínimamente un carpintero aventajadísimo o un ingeniero estilo Franky, porque él fue teóricamente aquel que creó el barco Noah, el barco de la promesa, esa arca impresionante que tiene por objeto tomar a los Gyojin en un punto ideal, en un punto específico y sacarlos. Seguramente Joy Boy sabía de la premonición de que la isla Gyojin iba a ser destruida, esa que nos dijo Madame Charlie. Y nuevamente encontramos cosas del cristianismo. Ciertamente este barco de promesa se llama el arca Noah. Noah evidentemente es una referencia muy clara al cristianismo. Ciertamente Noah fue aquel que cuando vino la llovía poderosa, que iba a inundar a todo el mundo, creó un arca y subió a dos animales de cada especie con el fin de salvarlos. Entonces creo que es una referencia muy puntual. Entonces ya llevamos varias. Aparte para crear un barco de esas dimensiones, que teóricamente, por Dios, tiene la mitad de la isla Gyojin, que tiene muchos habitantes. O sea, estamos hablando de los cientos de miles. Seguramente tiene que ser un carpintero gigante y tener una tripulación aventajadísima para poder concluir un trabajo de esa magnitud. Aparte de todo, cuando hablemos de las Kodai Heki, las armas ancestrales, ciertamente hay algo muy importante por cuanto hace a los carpinteros. Y es que nosotros tenemos la certificación que el arma ancestral Plutón, ese barco que puede destruir islas con un solo cañón o con un solo golpe, seóricamente fue creada en la isla de Water 7. Sin embargo, como les digo, hay algo importantísimo. En el gremio de carpinteros hay una información que se pasa de carpintero en carpintero, de generación en generación, con el objetivo de poder contrarrestar al arma ancestral Plutón si alguien hace mal uso de ella. Si se dan cuenta, esta información que se pasa entre los carpinteros, ese documento que tenía Tom San y se lo dio a Iceberg y Iceberg a Frankie, ese documento que el mismo Frankie quemó, ese documento es más importante que los mismos Poneglyph, porque el Poneglyph de Arabasta nos dice ¡En guano encontrarás al arma ancestral Plutón! Sin embargo, los planos que tenía Frankie era para construir un barco similar, pero ahí tienes los planos para hacerlo. Entonces, yo creo que el trayecto de Joy Boy de alguna manera es crear el arma ancestral Plutón y después de alguna manera crear esta costumbre, esta tradición entre el gremio de carpinteros y ciertamente a su llegada a la isla Gyojin crea el arca Noa, el barco de la promesa. Crea una promesa con la antigua Poseidón y los Gyojin y va al nuevo mundo, pero antes deja ciertamente los planos del arma que va a contrarrestar a Plutón. Las deja a los Gyojin que le ayudaron en la creación del Noa y de alguna manera son esos planos que a la postre llegaron a las manos de Tom San, que ciertamente es Gyojin, todo tiene sentido. Y es que entonces podríamos pensar que el barco de Joy Boy era Plutón, ciertamente, y él estuvo en el paradigma de Tom San y Frankie. ¿Se acuerdan cuando Frankie estaba triste o de alguna manera decía que los barcos de guerra que había creado, esos barcos con armas, habían sido utilizados por el mal y de alguna manera Frankie estaba triste y no quería decir que eran sus barcos? Ahí Tom San le da una enseñanza que no es el problema del carpintero, no es el problema del que inventa, el problema es de aquella gente que lo usa para el mal. Entonces yo creo que esa misma enseñanza la vivió Joy Boy, porque Joy Boy en el barco que él poseía era el arma ancestral poderosísima, que pudo haber quizá fulminado a aquellos que se sublevaron y que formaron a la postre el gobierno mundial. Sin embargo, quizá eso pudo haber traído más muertes, muertes de civiles y desgraciar al mundo mismo. Y entonces yo creo que Joy Boy decidió no utilizar el arma ancestral. Voy a hacer un video de estas armas ancestrales, si se usaron o no próximamente, porque es un video muy interesante y va con esto que pasa con Lulusha y el hoyo que existe ahí. Lo cierto es que yo me imagino que Joy Boy llega in extremis a Wano, lleva desgraciadísimo y de alguna manera se entrevista con el Shogun, con el Shogun en turno, Kozuki, y habla de que tiene que crear los Pony Glyphs y distribuirlos por el mundo. Y es ahí donde yo creo que se lleva a cabo la última cena. Ciertamente, así como lo oyen, yo creo que en Wano hubo una reunión importantísima, una reunión donde estuvo Joy Boy, donde estuvo el Shogun de Wano, donde estuvieron los Nakamas de Joy Boy, que ciertamente también voy a hacer un video de los Nakamas de Joy Boy. También estoy cierto que ahí estuvo apersonada Lily. Estuvo ahí Nefertari D. Lily. Quizá fue ahí donde obtuvo la D. Seguramente estuvo el monarca de Elbaf. Seguramente hubo más personajes aventajados. Seguramente estuvieron los Minx, ya que se dice que la relación entre los Kozuki y los Minx es ancestral. Lo cierto es que en esa reunión que hacen las veces de la última cena, hubo traición a manera de Judas Iscariote, nada más que en el mundo de One Piece se llama Zunisha Iscariote. Ciertamente yo creo que Zunisha fue un traidor. Zunisha Iscariote, yo creo que de alguna manera traicionó a Joy Boy ante el gobierno mundial y eso se certificó en la última cena. En esta última reunión que les digo con personajes importantísimos del pasado del mundo de One Piece, es ahí donde se decide guardar el arma ancestral Plutón. Es ahí donde se castiga a Zunisha con un Shambles y lo mandan a la conciencia de ese elefante enorme que lleva a los Minx desde hace tiempo. Es ahí donde se crean o se decide crear los Ponylifes. Es ahí donde Lilith de alguna manera decide o crea la promesa de enviar los Ponylifes una vez hechos a todo el mundo. Y es ahí donde Joy Boy decide que no va a poder cumplir con los designios de Nika, que no va a poder cumplir con su misión y es ahí donde Joy Boy decide irse dejando ciertamente a Zunisha, su antiguo Nakama que lo traicionó, decide irse a crear Laftel, que a mi forma de verlo es un holograma que está en otra dimensión pero eso es susceptible a otra teoría. Lo cierto es que tenemos que entender que Joy Boy no pudo pero ciertamente hay algo muy curioso que si envolvemos la historia de Nika y la historia de Joy Boy estamos esperando teóricamente una reencarnación. Bueno, estábamos esperando una reencarnación porque en el capítulo 1044 del manga y en el capítulo 1071 del anime de One Piece Joy Boy regresó. Podemos estar hablando de la resurrección tal y como pasó con Jesucristo. Estamos hablando de que también en el apocalipsis se prevé que va a llegar Dios de alguna manera a juzgar a los buenos y a los malos y teóricamente Joy Boy podría ocupar esa figura. Estaba esperando la reencarnación y ahora va a llegar a cumplir los designios de Nika. De alguna manera tiene mucho sentido que la historia de Joy Boy y Nika se parezcan a la de Jesús y de alguna manera Luffy es la reencarnación la transmutación o de alguna manera la nueva llegada el nuevo advenimiento de Joy Boy y Nika aquel que va a cumplir con todos los designios que va a ser el libertador va a ocupar su título de Dios del Sol para poder finiquitar con la maldad y principalmente con lo más malo que existe en el mundo de One Piece porque si el mundo de One Piece es una historia de búsqueda de libertad lo peor que existe en esta historia seguramente son aquellos que suprimen o menoscaban la libertad de los demás la esclavitud y todo eso es por eso que Luffy va contra el gobierno mundial después de finiquitar a los piratas y convertirse en el rey de los piratas espero que te haya gustado el video nos vemos en la próxima porque hay videos poderosísimos y muy aventajados y más lo más o gracias y más muchas y más y más y más y más la y más